Tú esperas hasta la medianoche Cuando creo que es final es tu forma Te llega cuando no hay opción Y mi fe está en pedazos Cuando parece imposible y no puedo hacerlo solo Mi alma le recuerda al corazón Y allí llegas tú Mi amado Jesús Alma mía tenga fe Cristo todo lo puede Estaré quieto porque estás conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú esperas hasta que no hay solución y no hay esperanza ya. Tú esperas hasta que no tenga opción que entregarte el control si me parece imposible que no puedo hacerlo solo. Mi alma le recuerda al corazón que allí llegas tú, mi amado Jesús. Alma mía tenga fe, Cristo todo lo puede, estaré quieto porque estás conmigo. No llegas tarde, el tiempo se rinde a ti, hoy ya me decidí, confío en ti. A mis dudas mandaré que se rinden a tus pies porque me decidí, confío en ti. No llegas tarde, el tiempo se rinde a ti, hoy ya me decidí, confío en ti. A mis dudas mandaré que se rindan a tus pies porque me decidí, confío en ti. Allí llegas tú, mi amado Jesús. Alma mía tenga fe, Cristo todo lo puede, estaré quieta porque estás conmigo. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.